El cáncer de páncreas tiene una incidencia estimada en Colombia de 4.5 nuevos casos por 100.000 habitantes. Esta patología maligna del sistema digestivo tiene uno de los peores pronósticos debido a la dificultad de detectarlo de manera temprana. Es la octava causa de muerte por cáncer en el mundo. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá preocupado por el bien más preciado que ustedes tienen, su salud. Estudios han mostrado que la supervivencia del cáncer de páncreas a los 5 años puede oscilar entre el 10 y el 20%. En Colombia, la Fundación Santa Fe de Bogotá es uno de los centros más importantes para combatir esta patología. Con nosotros está el Dr. Renzo Pinto, especialista en gastroenterología y entrenamiento en ultrasonido endoscópico. Dr. Pinto, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias por esta amable invitación para hablar acerca de este tema muy importante. Pues mire, tengo estos apuntes llenos de preguntas, pero me podría quedar aquí todo el día haciéndoselas, me voy a limitar a hacerlas más comunes, las que uno encuentra, por ejemplo, en motores de búsqueda, que es lo que la gente está buscando con más frecuencia y es prácticamente cómo entender este cáncer, saber cómo puedo prevenirlo, qué tan relevante es hacerse exámenes y conocer qué pasa cuando uno lo tiene. Entonces, doctor, para empezar, ¿qué es este cáncer? ¿Qué es el cáncer de páncreas? Bueno, el cáncer de páncreas es la principal enfermedad maligna que afecta a este órgano. Lastimosamente, digamos, es de muy difícil detección, temprana, igualmente tratamientos avanzados y muy especializados y con una alta tasa de mortalidad. Antes de avanzar, ¿el páncreas para qué sirve? El páncreas es un órgano muy importante que cumple funciones digestivas, porque es el encargado de la producción de enzimas fundamentales para la digestión, que son las enzimas pancreáticas, pero además cumple funciones endocrinas, es decir, produce hormonas como la más conocida, la insulina, que permite regular, digamos, la cantidad de azúcar que tenemos en nuestro cuerpo. Dado lo importante que es este órgano para todo el aparato, para todo el proceso digestivo de un ser humano, uno asociaría que estos cánceres se pueden producir por una mala alimentación. ¿Eso es correcto o incorrecto? Pues uno de los factores o los factores más importantes determinantes para el desarrollo del cáncer de páncreas son los malos hábitos o los malos estilos de vida. Entonces, dentro de eso se encuentran el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, hasta la embriaguez, la obesidad, el sedentarismo, es decir, la falta de actividad física. Entonces, esto, digamos que cumple un papel muy importante, llevar un adecuado estilo de vida evitando este tipo de factores de riesgo. Pero, algo muy importante es que, a pesar de que una persona lleve un buen estilo de vida, si esta persona tiene factores genéticos predisponentes o tiene lesiones premalignas en el cáncer, premalignas en el páncreas, a pesar de que lleve un buen estilo de vida saludable, tiene predisposición así, aún así para desarrollar el cáncer. Dos preguntas vienen acá. La primera es, ¿por qué es tan difícil detectarlo? Y la segunda es, uno, de manera preventiva, puede realizarse exámenes muy puntuales para saber si tiene o no. Es difícil detectarlo, uno, porque en fases iniciales o fases tempranas es asintomático, es decir, la persona no tiene síntomas. Solamente comienzan a presentar síntomas cuando aumenta su tamaño en el páncreas, produciendo, por ejemplo, dolor abdominal, o cuando ya compromete algunas estructuras vecinas que, por ejemplo, pueden causar obstrucción al paso de bilis. Ahora, si realizarse estudios o no, yo pienso que es fundamental, digamos, conocer y tener claro algunas sintomatologías que pueden ser como de alarma en estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, el dolor abdominal persistente localizado en la parte superior del abdomen o la pigmentación amarilla en los ojos, en la piel, sin ningún tipo de explicación, deben alertar al paciente y al médico que atiende inicialmente a este paciente y referirlo a un centro especializado en esto. ¿Hay algún otro indicio aparte de los ojos amarillos, la piel o el dolor abdominal? Sí, por ejemplo, la pérdida de peso inexplicada es un signo que debe alertar y la pérdida de apetite también. Pero ahí tengo una pregunta. ¿Es difícil de detectar? ¿Uno es asintomático? ¿Durante cuánto tiempo es asintomático y no existe un examen médico que le pueda decir a uno usted tiene cáncer así esa persona no presente síntomas? Sí existen estudios con los cuales contamos en la institución, como por ejemplo el ultrasonido endoscópico y además estudios de imágenes avanzadas como la resonancia magnética del abdomen. Estos estudios nos permiten detectar tumores muy pequeños en fases tempranas y que sean tratables y curables. Pero lo que tal recomendable es que alguien se haga ese examen, que venga y diga, doctor Pinto, yo me quiero hacer un examen porque quiero saber si tengo bien el páncreas. Correcto. Actualmente no está recomendado, pero sí en personas que tengan factores de riesgo, como por ejemplo familiares con cáncer de páncreas y familiares con algunos síndromes genéticos que puedan predisponer al cáncer de páncreas, como por ejemplo cáncer de ovario, cáncer de seno, como algunos genes que predisponen al cáncer de páncreas. ¿Se ve más esta patología en hombres o en mujeres o es 50-50? Es muy buena pregunta. Tradicionalmente se ve más en hombres que en mujeres, un poco más en hombres que en mujeres, pero en un reciente estudio realizado en más de 48 países y publicado recientemente, se ha observado cómo la incidencia del cáncer de páncreas ha venido igualando en hombres y en mujeres. Y es más, ha venido aumentando un poco más en mujeres que en hombres. ¿Por algún motivo en particular? Sí, digamos que el análisis de este estudio nos reveló que cada vez las mujeres también adquieren unos hábitos de vida poco saludables, hay mayor obesidad en mujeres también, hay mayor tabaquismo, consumo de alcohol. Entonces, empiezan, digamos que a participar en este grupo de personas que tienen factores de riesgo. Si esto es muy difícil de detectar en sus etapas más tempranas, quiere decir que cuando uno ya llega a la consulta es que este cáncer o ha tenido metástasis, o ya es bastante grave para considerarse grave. ¿Qué tan mortal es el cáncer de páncreas? Lastimosamente este cáncer tiene una alta mortalidad. Digamos, con cirugía la sobrevida a 5 años es del 25% y sin cirugía la sobrevida a 5 años es solamente del 5%. ¿Y en cuanto a un comparativo con los otros cánceres, este está en el índice de mortalidad de primero, segundo, tercero? Más o menos ocupa dentro del grupo de cánceres gastrointestinales el puesto número cuarto, quinto de mortalidad. ¿Cuáles son como las fases de detección de este cáncer? Primero, como todo, sospecharlo. Es que el paciente con predisposición genética familiar, es decir, como mencioné anteriormente, que tenga familiares con cáncer de páncreas o alguna enfermedad pancrática, como por ejemplo la pancreatitis crónica o lesiones quísticas del páncreas, debe acercarse a un centro especializado para acceder y poder hacerle estudios especializados. ¿Por qué usted estaba diciendo antes que no se recomienda a una persona que uno diría es saludable y no tiene un historial médico dentro de su familia de cáncer de páncreas que el ultrasonido no se recomienda o la resonancia? Sí, actualmente las guías internacionales no recomiendan para la población general que no tenga factores de riesgo de manera periódica o sistemática realizar estudios para detección de cáncer de páncreas. Solamente en personas que tengan factores de riesgo. Cuando a una persona se le detecta este cáncer, ¿cuál es el procedimiento que se le sigue en la Fundación Santa Fe de Bogotá, por ejemplo? Bueno, en la Fundación Santa Fe de Bogotá contamos con la mayor y mejor tecnología para la detección, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Desde las fases iniciales en el diagnóstico, como mencioné anteriormente, con estudios avanzados como la resonancia magnética nuclear de abdomen, no solamente debe ser realizada, sino leída por un radiólogo experto en ese tipo de enfermedades. Además de eso, posteriormente al ser detectados, el paciente pasa inmediatamente a un equipo médico interdisciplinario en el que participamos nosotros desde la sección de gastroenterología. Esos pacientes requieren ultrasonido endoscópico con toma de biopsia, que debe ser realizado por un personal experto. En ese tipo de intervenciones participan los cirujanos, los cirujanos expertos en enfermedades pancreáticas, oncólogos, patólogos expertos en leer la patología y además un grupo de oncólogos expertos y equipo de cuidado paliativo para el manejo de los síntomas que produce esta enfermedad. El cuidado paliativo es cuando el paciente ya no hay nada que hacer y ya se le da una vida digna hasta que fallezca. No, muy buena pregunta. Digamos que las personas tienden a creer que el cuidado paliativo solamente está encaminado a tratar las últimas fases de la enfermedad. Y no, digamos que los especialistas, el grupo de cuidado paliativo, maneja los síntomas asociados a la enfermedad en todo el proceso. Por ejemplo, el dolor asociado a la enfermedad y además cuenta con un equipo interdisciplinario que estaba conformado por psicólogos, psiquiatras que ayudan además a enfrentar, a ayudar al paciente a enfrentar esta enfermedad. Doctor Pinto, ¿qué tan avanzada está la Fundación Santa Fe de Bogotá en el tratamiento del cáncer de páncreas? Bueno, la Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con la mejor y más alta tecnología y equipo médico especializado humano para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Tenemos un grupo interdisciplinario altamente especializado en el que participan secciones como gastroenterología, radiología, cirugía especializada en intervenciones quirúrgicas, hepatobiliarias y pancreáticas, oncólogos especializados, que nos hemos unido de forma... de forma... que nos hemos unido para conformar un grupo especializado que diagnostique y trate de la mejor forma y con la mayor tecnología de este tipo de enfermedades. Entonces, sí está muy avanzado la unidad de gastroenterología de la Fundación, ¿o no? Sí, muy avanzado y por esa razón somos centros de referencia. Nos permiten pacientes de toda Colombia e incluso fuera de Colombia, de Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos para el estudio y tratamiento del cáncer de páncreas. Doctor, me quiero centrar en ese 25% que se cura del cáncer y sobrevive. ¿Qué efectos colaterales le quedan a esa persona? Los pacientes que son sometidos a cirugías de páncreas deben siempre permanecer en un control médico. Estos pacientes deben continuar un seguimiento médico estricto. Y un gran porcentaje de pacientes puede incursar con algo que se llama insuficiencia pancrática. No es más que la incapacidad del páncreas de producir las sustancias que debe producir como las enzimas digestivas y las hormonas con la insulina. Y esos pacientes deben recibir tratamiento para insuficiencia pancrática, deben recibir además apoyo nutricional que les ayude a llevar este tipo de efectos secundarios del tratamiento. Una persona que tenga dolor abdominal, que tenga alguna patología con el páncreas, ¿qué tipo de enfermedades se pueden confundir que no sean cáncer? Muy buena pregunta. El cáncer de páncreas, la sintomatología del cáncer de páncreas depende de la localización de este en el páncreas. Entonces, algo que vemos con frecuencia es, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen el cáncer localizado en el cuerpo, la cola del páncreas, muchas veces manifiestan dolor abdominal localizado en la parte superior o dolor lumbar. Y estos síntomas se confunden con otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades gástricas o enfermedades musculares lumbares o enfermedades óseas. Y esto realmente retrasa el diagnóstico. ¿Dónde queda el páncreas? El páncreas es un órgano que está localizado en nuestro abdomen y está detrás de algunos órganos como el estómago. O sea, vendría a ser como en la parte, ¿por encima o por debajo del ombligo? Digamos que está localizado por encima del ombligo, pero más hacia la parte posterior, central. O sea, más hacia atrás. Sí. Y es central. Está ubicado central y se dirige hacia la izquierda. Ok. Doctor, muchas gracias por toda esta información que usted nos acaba de suministrar. Me imagino que quedan preguntas sueltas que le hacen a usted sus pacientes. ¿Nos podría decir alguna de ellas o qué se nos ha quedado por fuera de esta interesantísima conversación? Algo muy importante en el cáncer de páncreas es poder prevenirlo y tratarlo a tiempo. Y una de las formas más importantes de poder prevenirlo es detectar lesiones o enfermedades pancráticas premalignas. Dentro de estas están las lesiones quísticas del páncreas. Todo paciente que se le detecte una lesión quística en el páncreas debe acudir a una consulta especializada en páncreas para entrar en un protocolo de estudio de esta lesión. ¿Y pero uno cómo sabe? Muchas veces son detectadas de forma incidental. La gran mayoría de veces son detectadas de forma incidental. Es decir, en estudios para investigar otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, pacientes a quienes se les hace ecografía de abdomen para investigar otro tipo de sintomatología o pacientes a quienes se les hacen estudios de urología. Muchas veces en esos estudios se detectan enfermedades pancráticas como los quistes de páncreas. Y los quistes de páncreas algunos pueden ser premalignos y es realmente una de las formas más eficaces de poder prevenir que esta lesión benigna que es un quiste de páncreas pueda progresar a cáncer de páncreas. Y otras enfermedades como por ejemplo la páncreas mitis crónica que también es considerada una enfermedad que puede progresar y desarrollar cáncer de páncreas. Bueno, doctor Pinto, no lo voy a dejar ir porque tenemos una nueva sección en Cuida tu Salud que es conocer un poquito mejor al doctor, saber quién es la persona que nos está hablando y la primera pregunta que tengo para hacerle es ¿qué lo llevó a usted a especializarse en esta rama de la medicina? Siempre me gustó y tuve una inclinación por todo el tema de las enfermedades digestivas y eso me llevó a estudiar medicina interna inicialmente es la especialidad clínica inicial y posteriormente gastroenterología y ya estando en mi especialización de gastroenterología me fui inclinando por todo el tema de enfermedades biopancráticas tuve profesores mentores que me impulsaron y me inspiraron a continuar esta rama además de eso porque me daba cuenta mis estudios que todas estas enfermedades pancráticas como el cáncer de páncreas causan un impacto negativo en toda la salud del paciente y en la calidad de vida del paciente me parecía muy importante lograr desde mi rol como gastroenterólogo poder aportar un poco en el tratamiento y en tratar de mejorar la calidad de vida de estos pacientes y es así como a partir de ahí digamos que me encaminé y cada vez me apasioné por este tipo de enfermedades y me ha llevado a estudiarlas y a trabajar fuertemente en esto ¿Cuántos años lleva usted en este campo? Llevo 10 años 10 años de experiencia en el estudio tratamiento diagnóstico de las enfermedades gastrointestinales y específicamente en el tratamiento y estudio de las enfermedades biliopancráticas ¿Y ha tenido usted algún desenlace positivo que haya dicho esto es de no creer? Sí yo creo que la aplicación de nuevas tecnologías como por ejemplo el ultrasonido endoscópico me ha llenado de satisfacción porque he podido digamos que aportar detectar enfermedades pancráticas y tumores pancráticos a tiempo para ayudar a estos pacientes y prevenir que puedan desarrollar cáncer y además implementar tratamientos que han impactado de forma positiva en la calidad de vida de estos pacientes con cáncer ¿Cuál es el gran reto que usted como doctor cree que tiene al frente de una enfermedad tan compleja? Yo creo que impactar de forma positiva sobre todo en el diagnóstico temprano de la enfermedad digamos que todo el esfuerzo va encaminado a esto solamente ya tratarlo cuando digamos ha comprometido otros órganos y no es posible curarlo sino detectarlo a tiempo por medio de la aplicación de tecnologías que estudiamos y con las que contamos en la institución Doctor en Colombia ¿Cómo está la oferta de médicos de su especialidad? Cada vez hay más médicos interesados en esta especialidad pero pocos que se dediquen al tema de enfermedades pancráticas como el cáncer y todas sus complicaciones como el cáncer de páncreas y no solo necesita digamos del gastroenterólogo sino para poder tratar y diagnosticar y tratar este tipo de enfermedades necesita un equipo interdisciplinario entonces no solamente es la participación del gastroenterólogo sino de todo un equipo médico humano y toda la tecnología entonces son pocos los centros son pocos los centros especializados y de referencia como nuestra institución en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de páncreas ¿Usted por qué le recomienda o qué le diría a un estudiante que tiene una variedad de especializaciones que puede hacer ¿Qué le diría a esa persona estudie gastroenterología? Es una oportunidad de apoyar estudiar impactar de manera positiva en este tipo de enfermedades como el cáncer de páncreas que constituye un reto un reto desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico necesitamos más personas interesadas para poder avanzar en el tema creo que además es una digamos que una obligación desde el punto de vista ético médico digamos que influenciar de manera positiva a los estudiantes de medicina dándoles a conocer dándoles a conocer esta enfermedad para que ellos también puedan interesarse pues doctor nuevamente gracias gracias por su tiempo por su espacio por conocerlo mejor estoy seguro que la gente va a seguir con muchas preguntas al respecto lo tendremos aquí en un futuro episodio entonces gracias no gracias a ustedes por la invitación esta amable invitación y bueno siempre cuenten conmigo y a ustedes querida audiencia nos despedimos hasta la próxima semana cuando subiremos un nuevo capítulo de cuida tu salud escríbanos en nuestras redes en facebook en twitter y en instagram con el numeral cuida tu salud propuesta nos sugieren temas a tratar y nosotros aquí los abordaremos nos vemos en 7 días y tengan un feliz resto de semana nos vemos en el próximo video